Hola, hola, estamos aquí en el Super Mario World Vamos a hacer el nivel 2 de este value poser Batit poser Batit poser con acentinho gallego Y vamos a ver De que nos deparan, no se Exactamente que hay que hacer Ah, perfecto Perfecto, de puta madre Prefiero no darle Porque después la concha rebota Ah, con los moncialgos de mierda Vamos a ver Lo que sean es unos moncialgos, creo que sí Vale, bien Perfecto Vamos allá Vamos, valio Joder Nada, ahí va Lo de las alas creo que se puede cuando tienes la caja libre Creo Y con caja me refiero a la caja de arriba donde está el chapiñón Eh Cuidado aquí Aquí hay que ir buscando los espacios Uff, que se me mata Vamos a ver Aquí es cuando vuelva Sí Cuando vuelva Hay que ponerse en el espacio Ahí Y ahora ir volviendo Vale Rápido que no nos elimine Vale, lo estamos haciendo bien Rápido aquí Rápido aquí Ahí estamos Ahí estamos, perfecto Vamos Vale Vale, bien Que cuidado que sube Vale, bien Y ahora a ver Espera No, no lo acerté Bien, bien No lo acerté la verdad La lagarrita Bueno Este nivel es complicado Este nivel no No me pareció tan fácil como el primero Y bastante complicado Lo de las paredes De ir viendo Hacia que la Haciera Sí, si va Si sube hacia arriba Bueno Si sube O si baja Evidentemente No va A bajar Hacia arriba Entonces Eso Me Me confunde Muchas veces Porque va Hacia tal Y Te pilla la pared Y Te hace El El bocadillo Con la pared Y bueno Vamos a dejarlo Aquí Lo próximo Será la casa Fantasma No sé Que tendría de especial Pero Me temo Lo peor Algún Truco Ahí No sé No sé Qué será La verdad Así que Hasta la próxima No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.